Muy buenas tardes, queridas amigas. Vamos a hacer el noveno demonio, o demonia, o... No sabemos por qué este libro es tan extraño. Voy a leer algo del Diccionario Infernal. Venga, abro por aquí. Elefante. Pero es muy largo esto de elefante. Elías. Elías. Vamos a ver quién es Elías. Patriarca que fue transportado al cielo en un carro de fuego tirado por caballos inflamados. No ha muerto y debe volver antes de la venida de Jesucristo para el juicio final. Y combatirá contra el Anticristo. Genio Infernal en sumo grado. El Anticristo. ¿Quién será el Anticristo? Oye, a ver, voy a buscar... Voy a buscar Anticristo. ¿Vale? Ahora lo que pone. A ver, ya que este es un Diccionario. Anticristo. A ver si me aparecen. Animales. Por aquí. Antido. Antido, un obispo. Anteo. Antonio. Anda. Hay un diablo que se llama Antonio. A ver, voy a leer un poco. Antonio, un gran diablo de enorme talla fue... No es broma, ¿eh? No es broma. A ver si se puede ver. Espera. Ahí está. Se ve. Antonio. ¿Lo veis? Un gran diablo de enorme talla fue un día... Lo voy a leer. Antonio dice... Un gran diablo de enorme talla fue un día a ofrecer sus servicios a San Antonio. Por otra respuesta, el santo le miró de reojo y le escupió la cara. Vaya santo, ¿no? Que le escupió la cara. Y el demonio se desvaneció sin decir palabra y, según dice la leyenda, no se atrevió por mucho tiempo a aparecer en la tierra. Le hace la leyenda Aura de Santiago Boráginia. Ah, mira, la leyenda dorada. Esa la tengo yo. Esos son dos libros... Vamos. Yo los tengo en dos tomos, pero la leyenda dorada es buenísimo. Ahí aparece en la vida de todos los santos. No sé si es del siglo XIV o por ahí. No lo sé, no hacerme mucho caso. Apenas pudiera creerse que San Antonio hubiese tratado con tantas perezas al diablo si no se supiese cuántas tentaciones había sufrido. Ah, claro. Este es el de las tentaciones de San Antonio. Claro, bueno. Este ha sido muy representado. Ah, yo pensaba que era Antonio el diablo. Había un diablo que se llamaba Antonio, pero este va a ser el santo. San Antonio. Que fue tentado por un montón de diablos. Que hay un montón de cuadros súper chulos. Con todos los diablos así. El Bosco tiene un cuadro de las tentaciones de San Antonio. Me gusta mucho. Bueno, a ver si al final es un demonio o no. Se creerá que hubiese recibido tantos ataques por parte del diablo si se hace en memoria de que decía Tampoco temo al demonio como a una mosca. Y estoy seguro de hacerle huir con una señal de la cruz. San Atanasio, que escribió la vida de San Antonio, mezcló entre las aventuras de su héroe con el diablo algunos discursos que forman un contraste muy singular. Algunos filósofos, admirados de la gran sabiduría de Antonio, le preguntaban qué libro había sacado tan hermosa doctrina. De qué libro había sacado tan hermosa doctrina. Y el santo le mostraba con una mano el cielo y con la otra la tierra diciéndole Ved aquí mis libros. Nunca he tenido otros. Si los hombres... O sea, que no leía. San Antonio no leía. Eso es lo que quiere decir. Si los hombres se dignaran estudiar como yo las maravillas de la creación, ¿cuántos discursos de sabiduría encontrarían en ella? Quedarían admirados y su espíritu se elevaría pronto de la creación al creador. Seguramente no habría de esta suerte un hombre que tiene comercio con el diablo. Oh, qué desilusión. O sea, no es un demonio. Es San Antonio. De toda la vida. Bueno, pues vaya plan. No pasa nada. Sí, este libro no solo habla de demonios, también de santo y de muchas cosas y de otras palabras, claro. No creo yo que hubiese tantito... Pero mira qué lomo tiene. Es un lomaco y mira la cantidad de... Claro, no habría tantos demonios en el... A lo mejor habla este libro, por lo que estoy viendo, habla de conceptos cercanos al demonio, de demonios, que hay muchos demonios por aquí, y de... Y de, a lo mejor, santos o no santos que han tenido alguna historia con algún demonio. Claro, si no, no se explica. Es que ya lo digo, esto es grandísimo lo que hay aquí. Es inmenso. Bueno, a ver, hace de ángeles, también. Anneberg, demonio de las minas. Un día mató de un soplo... Eso me gusta, lo es, son demonios poderosos. Mata de un soplo. Mató de un soplo a doce trabajadores que abrían una mina de plata, cuya guarda le estaba confiada. Es un demonio malo y terrible. Hombre, no, espérate. Los demonios... O sea, que hay demonios buenos. Dice, es un demonio malo y terrible, y se muestra principalmente en Alemania. Un demonio alemán. ¡Oh, oh, oh! O sea, Anneberg, tenéis que estar tranquila, las que no viváis en Alemania, porque... Aremberg está en Alemania nada más. Bien, por allí vive. No sabemos dónde, en qué sitio, pero... Sí, por aquí dice Ludetros, el concepto de demonio no era... Que se trataba de ángeles expulsados del cielo, claro. Pero eran expulsados porque... Bueno, supuestamente porque querían ser como Dios. Querían ser como él y dijo, ah, sí, para para abajo. Eso es resumido, ¿eh? Es un demonio malo y terrible y se muestra principalmente en Alemania. Dícese que tiene la figura de un caballo con un inmenso cuello y terribles ojos. Oye, esto me recuerda a algunos cuadros simbolistas que he visto. Que aparecen caballos con unos ojos así muy abiertos, ¿no? Anda, andrógina. Andrógina. La palabra andrógeno, sí, sí la conozco, claro. Que es medio hombre, medio mujer. Andrógina. A ver si es un demonio o no. Andrógina será una... Una diableza. Bodín y Delancre cuentan que en el año 1536... O sea, ya empieza con fechas concretas para que nos lo creamos. En Casal, en el Piamonte, adviértose que una bruja llamada Andrógina... ¡Ay, una bruja! Una brujita. Entraba en las casas y poco después morían los habitantes de aquellas. Prendiéndolas y después de entrega... Espérate, espérate. Que entraba en las casas y después morían los habitantes de aquellas. Aquí habría un punto, pero no hay punto, por eso lo he leído así. Dice, prendiósela y después de entregada a los jueces, confesó que con 40 de sus compañeras habían compuesto un maleficio... Que consistía en un ungüento con el que untaban las aldabas de las puertas... Y aquellos que tocaban las mencionadas aldabas morían en pocos días. Esto es un poco como el nombre de la rosa, ¿no? Que tenía el veneno en las hojas de los libros, así. O sea, Andrógina es una bruja que inventó un ungüento... Que lo ponía en las aldabas de las puertas... Y tú cuando ibas a llamar, pom, pom, pom... Pues te morías. Te morías, así de fácil, ¿qué quieres? Mira, dice Javier León que... Hoy aprendí la diferencia entre sucubo e íncubo. Son demonios que se atacan durante la parálisis del sueño. Pero mientras el sucubo se te sube encima y te ataca, el íncubo posee al dormido. ¡Hala, qué guay, qué bonito, ¿no? Javier León, qué chulo. Un cubo y sucubo... Oye, me lo apunto porque lo quiero buscar yo también. Sucubo e íncubo. Y son demonios, ¿no? Demonios. Qué guay. Dice algo más. Lo mismo aconteció en Génova el año de 1363. Añade de la Crane. Llevaron allá la peste que duró más de siete años. 170 brujas. O sea, te das cuenta que te dice un número concreto, ¿eh? 170. Ni una más ni una menos. 170 brujas. A ver, ¿dónde iba yo? Fueron ejecutadas en Roma por semejantes casos en el consulado de Claudio, Marcelo y Valerio Flaco. Pero la brujería no estaba bien conocida entonces y se las tomaba simplemente por envenenadoras. Claro. Eran brujas y se las tomaba por envenenadoras. Aquí hay... ¿Te interesa el tema de los demonios? Sí, me interesa. No me da miedo. Sí, los demonios alemanes... Sí, sí, se trata de Yoko Ono. Sí, se trata de Yoko Ono. Bueno. Atención. Oye, creo que vamos a hacer Andrógina, ¿no? Además, como es un... Haría una especie de retrato de ella. No tenemos todavía un demonio en el que se vea la cara de cerca. Así que creo que este va a ser Andrógina. Que según he leído aquí, lo voy a apuntar. Andrógina. Pues, según hemos leído. Vamos a ver. Andrógina es una bruja que... Con otras amigas. Iban ellas, eran sus amigas. Y no se le ocurrió otra cosa que coger un ungüento. Un ungüento que se ven inventado para matar gente. ¿Por qué? ¿Por qué mataría gente? No lo sabemos. Pues, y lo echaba en la aldaba de la puerta. Qué malas, ¿eh? Seguramente iban de noche, claro. No, pues de día, así con... Con disimulo. ¿No? Pim, pim. Poniendo la aldaba de la puerta. Andrógina. Que como ya he explicado, la mujer se inventó un ungüento. Que lo ponía en la... En la aldaba de las puertas de la gente. Y mataba gente. Así. Era un veneno. Una especie de veneno. Entonces tiene que ser una mujer mala, ¿no? Bueno, mala. ¿Por qué los mata? ¿Por qué mataría? Eso no lo dice. Bueno, yo pienso que hay que hacer una... Aquí voy a hacer una composición de... Como una especie de retrato, ¿no? ¿Cómo sería esta mujer? Claro, tendría las cejas así, ¿no? Los párpados medio caídos los pondría yo. Así. Una nariz... Más o menos así. Los pómulos. La boca la podríamos poner con labios carnosos un poco. Como una bruja. ¿No? Y por ahí podría ir. Sí, pero no solo... Y bueno, ¿y qué llevaría? ¿Llevaría una caperuza así, como caperucita? ¿O qué? ¿O qué llevaría? A ver por aquí. Si aciertas... Aquí dice ahora mismo en Twitch. Si aciertas en tu predicción, te llevarás puntos del canal. ¿Y qué es? ¿Qué es esto de la predicción? Bueno. Hoy se dibujarán caninas. Predecir. Sí o no. Venga, voy a predecir. A ver lo que decís. ¿Sí o no? Hay una predicción. Aquí. Y lo... Tiene que haber aquí un aldabón de una puerta. Ah, oye. ¿Os acordáis? No sé si... Si en vuestro pueblo, si viene un pueblo o algo. Había aldabones que eran... Como una mano, ¿no? Una mano con una piedra. No. Por lo menos en la casa de Arnalcazar, de mi pueblo. En la antigua creo que teníamos una mano así. Una especie de mano. Y tú cogías la mano. Y aquí había una... Para no estropear la puerta. Y hacías... Clon, 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 clon. ¿No? Esta aldabón le voy a poner a la puerta. Vamos a una puerta. Detrás. Esta bruja. Bueno, pero ya está. ¿O qué? ¿Cómo le hago... ¿Cómo le hago el pelo? Y si le hago... Pues claro. Puedo hacer una cabeza... Con un pelo así. Un pelo un poco... A lo afro. Para arriba. Sería como muy bruja, ¿no? O incluso un pelo así. Ah, así mola más, ¿no? Como mucho pelo. Mucho pelaje. ¿No? Y podía estar... Ay, podía estar... Escuchando la puerta, ¿no? Así como... Escuchando cómo muere la gente. ¡Claro! Ese es el punto. Dice Eligatorio. Muchachos, como somos muy cool y muy modernos. Usamos ahora las predicciones para hacer el chat más interactivo junto a las encuestas. Disfrútenlo. Que si aciertas te dan puntos del canal. Anda, que bien. Pues mira. Ahora mismo va que predecir. 500... A ver. Dicen... ¿Qué es lo que han dicho? ¿Qué es lo que ha pasado con la predicción? Ah, no sabemos si se va a hacer o no. Por aquí. Ha dibujado... Y aquí otra encuesta ahora mismo. Ha dibujado alguna vez una bruja. Bueno, interesante. Por aquí, por Instagram. ¿Habéis dibujado alguna vez alguna bruja? Mira. Esta cosa mola. ¿No? Que esté como... Como escuchando. Así, ¿no? Como escuchando en la puerta. Eh... Esto puede ser más que un primer plano. Un plano por aquí. ¿Y qué más? La puerta... ¿Qué más le ponemos a esta bruja? Claro, el ungüento donde se lo ponemos. Que se vea. Pues a lo mejor en una cestita aquí, ¿no? Una especie de... Aquí con una brocha metida. O sea, haré como un... Una especie de cosa así. Un cacharro. Y aquí... Una brocha metida en el cacharro. Y que le cuelgue... Pues de la espalda, ¿no? De aquí de la espalda. Algo así podía ser. Podía ser, ¿no? Algo así. Y la puerta, pues la madera. Pero lo quiero hacer muy misterioso. Hoy quiero usar tinta y quiero usar lejía. Hoy quiero hacer algo así más... Venga, vale. Esto me convence. Esta idea me convence. Así que... Vamos a hacerla. Y lo que podíamos hacer hoy... Para darle algo de juego a la composición en el papel... Es... O sea, hacer el recuadro... Y por aquí abajo que termine... En... Claro... Ya, ya, ya. Ya sé lo que voy a hacer. Ahora lo vas a ver. Ahora lo vas a ver. Venga, tinta. El pincel... ¿Dónde está el pincel? Aquí. Tengo más pinceles por ahí, pero... No puedo coger el pincel. Venga, vamos, vamos. ¿Ha dibujado alguna vez una bruja? Sí, 51%. No, 27%. No me acuerdo, 13%. Y mi suegra, 10%. Bueno, como sois, ¿eh? Esos los que hacéis la encuesta. Muy bien, muy divertido. El pelo pelirrojo rizado alborotado. El pelo pelirrojo rizado alborotado. Mira. Mira lo que voy a hacer, verás. Voy a hacer una pasada por aquí. Dos pasadas por aquí. Otra pasada por aquí. Pero no lo voy a terminar ahí abajo. Porque esto de abajo... Ahora te voy a explicar lo que se me ocurrió de composición en el papel. Como nos gusta jugar mucho con la composición. Aunque es que es lo suyo, ¿no? Jugar con la composición. Pues... Esta composición... Fíjate lo que voy a hacer. Es... Que no termine. O sea, que... Que se quede así abierta. Por abajo. Ya está. Eso es lo que voy a hacer. Tere Díaz se ha suscrito en el nivel 1 en Twitch. Muchas gracias. Su suscripción de tres meses ya. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ahí. Ahora. Venga. El pelaje... Un pelaje... Vamos a hacer un pelaje importante. Así, ¿no? Un pelaje... Que salga incluso por ahí. Mucho pelo que se vea que es una bruja. ¿No? Aquí... Y luego, por ejemplo... La cabeza... La cara, como hemos dicho. No quiero hacer mucho porque quiero usar la plumilla. No quiero dibujar mucho. Voy a dibujar solo la sombra. Así. La mejor sombra de la nariz. Y aquí... La mano... La mano... Que sería... A ver... Una, dos, tres... Que estaría así como escuchando. ¿No? Aquí estaría el cuello. La boca. A lo mejor le damos un poco de rojo también después. Pero solo a lo mejor a los labios. Aquí, a ver... El brazo vendría por aquí. Así. El hombro. La mano un poquito más grande, ¿no? Las uñas negras, evidentemente. Por ahí... Vale, y aquí vamos a hacer la otra mano. Aquí, mira. Lo vamos a dejar así abierto. Esto va a ser la puerta. La puerta va a ser como tablas. Ella está escuchando como va muriendo la gente. Y el aldabón de la puerta lo vamos a hacer... Es que claro, puedo hacer un aldabón redondo, ¿no? Pero voy a hacer de la mano. Y lo voy a hacer a la mitad. Así. Se va a ver solo un poco. Aquí el aldabón... Se va a ver la mitad. O sea, es muy sugerente este dibujo. Aquí estaría... Así. Ahí le pondremos otra cosa. Vale. Pues como he dicho... Oye, al final el pelo... Como he hecho una cabezona tan grande... El pelo tampoco es tan... Vamos a ponerle más pelaje. Un poco de más pelo. Que le caiga por ahí. Y que le caiga también... Por aquí. ¿No? Así. Mucho pelo. Y más largo, ¿no? También. Así. Con mucho, mucho. No sé qué pelaje es este, pero bueno. Como es una bruja, tiene que tener un pelo... No lo sé, la verdad. La bruja no sé qué tipo... ¿Qué tipo de pelaje creéis que tiene la bruja? A ver. Buen pelaje, mal pelaje. Mira. Aquí la puerta la vamos a poner también oscura. Así. Ahora le voy a dar alejía y vamos a flipar un poco también. Aquí la mano. Las manos le vamos a poner por lo menos... O sea, un trajecillo por aquí. Un poco de oscuridad. Vale. Aquí la parte del pecho. El trajecito viene por aquí. Y ahora ya... Con la alejía haremos más. Si este es el hombro, viene por acá. Después aquí viene la espalda. Y aquí la parte del pecho. Aquí el otro. Y aquí la oscuridad del brazo. Y lo que tenga puesto esta bruja. Mira. Y la cara. Me falta un poquito de... Es que no quiero darle ahí. No, 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 no. Vale. Vale, vale, vale. Pues por aquí va. Le voy a dar un poquito más de oscuro... Aquí al aldabón. A la puerta. Que ahora, como digo, le vamos a echar lejía. Para darle luces. Aquí al pelo también. A la cara también le vamos a dar un poquito... Así. Vale, ya está muy misteriosa, ¿no? Espérate que por aquí... Falta oscuro. La bruja misteriosa. Por ahí estáis de acuerdo. Ahora... Le vamos a poner... Ah, le falta eso. Claro. El cacharrito aquí. Ya se me olvidaba. Vamos a ponerlo oscuro. Y lo hacemos con la lejía. Tendría... Por aquí. Pum. Y aquí el cacharro. Va. Después lo concretamos, ya verás. Así. Es el cacharro del ungüento. Es un ungüento maldito. Que tiene para matar a gente. Esta amiga bruja. Esa bruja tiene el pelo de Elvis. Sí. A lo mejor Elvis se lo copió. Bueno, a ver. La... El... Eso. La lejía. Vámonos con la lejía. Amiga. Con la lejía. Mira. Pum. Por aquí vamos a meter lejía en el traje. Para hacer unas arruguitas. Unas luces. Mira, mira qué chulo. Mira qué raíces. Es que, claro, cuando meten lejía y hay mucha agua, pues no vea lo que se monta. Lo más grande. Este es el ungüento. Mira, mira, mira. Oh, qué chulo. Es que esto... Estas cosas ya molan como que se queda así casi, ¿no? Aquí la parte... La parte del pecho también. Le vamos a dar en el pelaje. Así un poquito. Para que se vean las luces. Chulo, ¿eh? Lejía con un palito de pinchito. Lejía a tope. Para señalar la puerta. Y que parezca una puerta de madera. Pues esto. Aquí en el aldabón. Que ahora lo vamos a dibujar. Un poquito de... Así, de unas líneas. Para que parezca... Las líneas de la madera. Y veis como por aquí... Está suelto, ¿eh? Es una novedad dentro de esta serie. Estas líneas. Líneas de la madera luminosa. Y el pelo quizá un poquito más por aquí. Pero no más, ¿eh? No mucho. No hay que abusar. Bueno, después... A ver. Lo voy a dejar por ahora así. Y le voy a dar con plumilla. Y voy a ver cómo va funcionando. Vamos al rostro. De esta bruja. Mira, las cejas de momento las voy a hacer... A ver. Sí. ¿No? Es un poco... Malvada. Y la nariz. Pues... Así. Y... La boca. Y... La boca. Un poco carnoso. Así. Un poco como enfadada, ¿no? No sabemos por qué. Ya digo que... Pone lo que hacía, pero... No pone... Y mira, la barbilla se la vamos a poner así. ¿Vale? Mira. Mira qué bonito. El labio de arriba oscuro. Y el de abajo un poco. Y la comisura de los labios. Muy importante. Aquí un poco de sombra. Y los ojos. Que tienen que ser ojos que nos estén mirando. Evidentemente. Van a ser ojos que nos... Lágrimas negras, decir por aquí. Ja, ja. Pues los ojos... A ver. ¡Oh, no! ¡No! Había agua ahí. Y mira lo que ha pasado. No pasa nada. ¡Ja! Magia. Ya me he comido toda esa tinta. Pues le voy a hacer el otro. Porque este no se puede hacer todavía. Así. Oye, mira qué cara más guay. Y claro. El ojo, ¿cómo lo hago? Le pongo esto así. Es que a mí me gusta así. Ponerle una pupila como muy pequeñita. Que después te lo voy a enseñar de cerca. Que parece que está como... Como en otro mundo. Vale. Pues... Por ahora... Esto va muy bien. Algo de sombra por aquí. También algo de sombra... De línea de sombra en el cuello. El otro ojo... Venga, lo hacemos ya o no? A ver. Sí, creo que estará seco. Y bueno, vamos a hacerlo con una pestañita. A ver. Oh, qué guay. Qué guay la mirada. Le tengo que echar lejía en la mirada. Lejía en la mirada. Porque parece que está... Pensando en algo. O sea, está pensando en por qué lo está haciendo. Pero no nos lo dice. Pues esa mirada... Está claro que... Que está así. Lo ves? Te das cuenta? Aquí la barbilla. Vamos a poner aquí otra trama. Para que el cuello esté más en oscuridad. El pelaje. Vamos a... A concretarlo un poquito más. El pelaje de la bruja. Mira cómo es. Este pelaje de qué año sería? O sea... A qué pertenece? A qué siglo? Sería esto. Paola... Paola Prieto se ha suscrito con Amazon Prime. Muchas gracias, Paola Prieto. Paola Prieto. Qué bien. Pues nada, os tenéis que suscribir todas, eh? Casi... De los 80. Sí, es un... Es una bruja de los 80. Debes decir por aquí. De los 70. De los 60. Dicen por aquí por Instagram. O sea, de los 80 dicen en Twitch. Y de los 60 por Instagram. De qué año sería? Este pelaje. A ver, a quién se parece? Azuka. Un poco, sí. Vale, pues entonces... A ver. Esto sería el brazo. El brazo vendía también. De aquí. El codo. El antebrazo. Bueno, que tiene como una... Aquí hemos dicho que tiene... Un... A ver, una especie de... Parece un poco Vampirella o una cosa así, ¿no? Ahora. Mira. Un poco Vampirella. Aquí tendría la espalda. Y esta espalda vendría para acá. Y terminaría aquí. ¡Ah! Me he comido esto. No pasa nada. Le he hecho ahora... Esto sería el ungüento. Ahora le he hecho aquí. Y se lo come. Y no pasa nada. Mira. Esto sería el cazo. Este que hemos dicho. Donde estaría... El ungüento. El ungüento que le echa... A... 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 Bueno, no. Espérate. Esto... ¡Ja! Esto va a ser... La cuerda que engancha. Mira. Al ungüento por aquí. Y esta cuerda va por aquí. Lo ves como todo sirve. Y la cuerda la vamos a hacer un poquito más cuerda. Así. Mira. Un ungüento mágico. Que se han inventado estas brujas. Esta bruja concretamente. Y sus 40 amigas. Sus 39 amigas. Con ella son 40. Para ponerlo en los aldabones. O sea. Lo ponía en los aldabones de las puertas. Y se cargaban a gente. Pero a quién se le ocurriría. ¿Quién... ¿Quién diría? Oye. Quiero... ¿Cómo se diría? Quiero... Confesar. Confesar no. Sería delatar. A esta señora. Que es una bruja. Que yo sé. Que... Pone un ungüento. Los aldabones de las puertas. Y mata a la gente. ¿Quién haría esas cosas? ¿Eh? Ni idea, ¿verdad? Bueno. Y vamos a hacer que este cacharro esté cogido también. Así. Con una especie de cuerda. Y esto es la palita del ungüento. Que ahora le voy a echarle un poquito de lejía también. Vale. Mira. Aprovecho para hacer estas líneas. Que me ayudan a explicar aquí el... La anatomía de esta... De esta bruja. ¡Uy! Mira que guay. El brazo. Como se ha abierto por ahí. Bueno. La mano. Muy importante. Esta mano. El dedo gordo. Con la uña negra. Un poquito larga. Se ha hecho ya la manicura. Y aquí el otro dedo. Con la uña. Aquí el otro. Aquí el otro. Así. Aquí le vamos a poner algo de sombra. Estoy utilizando tinta Parker, como siempre. Tinta Parker negra. Aunque veréis reflejos azules. Y es que la tinta Parker negra, pues tiene eso. Tiene reflejos azules. Si se le pone mucha cantidad de tinta, sí se consigue un negro importante. Pero si no, pues tiene... Pues eso. Con mucha agua se consigue estas cosas. Y con la lejía ya unos amarillos y unos naranjas que lo flipas. Y lo que hemos dicho, que ella está escuchando en la puerta, si el veneno que ha echado, pues está funcionando o no. Que evidentemente está funcionando porque es una bruja que hace las cosas bien. De la que aprobó con buena nota en la escuela de brujería a la que iría. Yo no sé si iría a una escuela de brujería, pero bueno. Aquí va el aldabón. El aldabón de la puerta que se va a ver solo un poco. Que no será una mano de Fátima o algo así, ¿no? Los aldabones estos. Puede ser, ¿no? Sí. Y que tenía como una piedra. Y aquí una cosa de hierro para que cuando den la puerta, pues no se cargue la puerta. Es un aldabón de hierro, supongo, o de bronce. O de un material bastante duro. Porque tiene que golpear, o sea, la cantidad de gente que llamaría aquí a la puerta. Pon, pon, pon. Y las tablas de la puerta. Que también... Luego se me está acabando la tinta y se me está acabando el papel. O sea que al final, voy gastando material, amigas. De la tarea Sala Bruja, tengo mis dudas. Esa es una encuesta que hay en Twitch. No, mucho miedo. Que la quemen, 17%. Sí, se lo merece. O sea, ha ganado, tengo muchas dudas, con un 48%. Y tiene mucho miedo un 33%. Y que la quemen, un 17%. Y lo que dice que sí, se lo merece un 2%. Pero es que las brujas... O sea, primero. ¿Qué es una bruja? ¿Existen las brujas, realmente? ¿O qué es lo que... ¿Por qué decían que había brujas? Yo es que no me lo explico muy bien, ¿eh? Eso de las brujas. O sea, las brujas... Además, decía, es brujas. Lo de las covas, lo de... No sé. Pueden ser demonios... ...en forma de mujer, como Lilith. ¿O qué? ¿O qué son las brujas? ¡Ay! Hay excusas para... ...hacer... ...tomarse la justicia por su mano, supongo. En la época de la Inquisición y todo ese rollo. Oye, vamos a ponerle anillos a la bruja, ¿no? Unos anillos así, bonitos. Un anillo aquí. Y otro aquí. Y otro aquí. Mira qué anillos tiene la bruja. Esta bruja mola. Esta bruja también, seguramente, pues... ...se pegará unas fiestas con este look que no vea. Cuando vaya a las discotecas de la época y esto... No sé, es el siglo XIII, la discoteca del siglo XIII. Que seguramente habría algo así. A la taberna. A la taberna discotequera. Pues fliparían con ella. Dirían, oye, qué pelaje... ...más años 60-80 tienen, ¿no? Dicen, oye, pero los años 60-80 todavía no han llegado. Por eso mismo. Como soy una bruja, me he adelantado en el tiempo... ...y me he puesto un pelaje de los años 60-80. Y aquí ha callado a todo el mundo, que soy una bruja y os mato a todas. Chica. No, sería así más o menos, ¿no? ¿Cómo irían ellas por la vida? Si fuese... Si eso fuese cierto. Venga, vamos a hacerle un poquito más de trama. Trama... Trama el rostro... Trama... Aquí... Al... La otra mano, pues la tendría por aquí y saldría por ahí, o sea que no se ve. Ahora le voy a dar un poquito más de lejía a algunos sitios para explicar mejor... ...algunas zonas que se me han quedado un poco oscuras. Mira, pero poquito, ¿eh? A ver... Un poco en el ojo, con mucho cuidado. ¿Lo ves? Ahí. A la nariz le voy a dar una línea por aquí... ...y algo por ahí. Al labio... ...algún brillo. Así. A la barbilla sí, a la barbilla le vamos a dar... ...esto. Y aquí a la mejilla también. Así le damos un poquito de luz. Efectivamente. Por aquí, por el pelaje... ...también. Admite un poquito más. Sobre todo esta zona de aquí. ¿Lo ves? Así conseguimos más volumen. ¿Qué pelaje es este? Por favor. Señora andrógina. Mira, aquí le podemos dar un poco de luz. También. A este cacharro. ¿Lo ves? El ungüento. Y el tarro. Vamos a explicar un poquito más. La mano... Ahora que, como digo, podéis veniros a Twitch. Que en Twitch no solo se ve la imagen, sino que estoy yo aquí también. Se me ve dibujando. Hay una comunidad muy sana. Muy guay. También. O sea que... Es una experiencia más completa. La de Twitch. Pero bueno. Si queréis verlo de Instagram. Pues para eso lo pongo. Para que lo veáis también en Instagram. Pero fíjate. Se ha ido el audio. Qué curioso. Creo que no me había pasado nunca. Eso de que se fuese el audio. Vale. Vamos a hacer algo de luz por aquí. Aquí igual. El hombro. ¿No? Haciendo un poco de ASMR. Y voy a concretar con plumilla un poquito. Algunas cosas. Y se acabó. Esto ya... Está listo. Esta mano era el dabón. Mira. Voy a concretar para explicar algunas zonas que es necesario explicarles. ¿Dónde está? ¿Dónde está la plumilla? Aquí. Por ejemplo. Venga. La mano. ¿Qué habría que explicar la mano? Bueno. Bueno. Aquí veo que esta línea. La voy a poner un poco más gruesa. Aquí. En el traje. Parece una especie de gasa. ¿No? Le voy a poner alguna trama. Pequeñita. Un poquito. Un poquito más trabajado. Por aquí. Para darle más volumen. ¿Lo ves? Eh... La mano no... No le... La uña quizá. A ver. No le quiero poner uñas muy largas. Pues tampoco quiero hacer una cosa muy exagerada. Esta bruja. Pero... Así están bien. Así las veo bien. La... La puerta. La madera. Vale. Algunas líneas más. Como unos nudos de la madera. ¿No? Así. Por aquí abajo también. Después. Voy a comentar Instagram. Aquí en... En Twitch. Eh... A los que estéis suscritos. A los que estéis suscritos. A los que estéis suscritos. Me podéis mandar vuestras cuentas. Y si veo que no me mandáis cuentas. Y me queréis enviar. Otras cuentas. Otras cosas. Que os interesen. Para que yo las comente. Que sean interesantes. Eh... Tanto buenas como malas. Lo que queráis. Pues yo la... Yo también lo comento. ¿Vale? Tienes que estar suscritos. O suscritas. Porque como ya digo. Es algo que... Estos. Vamos. Se ven abiertos. Lo podéis ver. Todos y todas. O sea. Lo podéis ver. Eh... Gratuitamente. Pero la gente que apoya el canal. Pues para ellos y para ellas. Tengo esta diferencia. Digamos. De que. Me puedan enviar cosas. Para que yo las comente. ¿No? Y vosotros lo podéis ver también. Y podéis aprender. Evidentemente. O sea. Que es una cosa que ya acordamos al principio. Aquí en el canal de Twitch. Y la hacemos así. Y... Va bien. Por aquí dicen. No puedo creer lo que hiciste. Antonio. Que trabajo. Bueno. Aquí. Estamos. Por cierto. Si a alguien que siempre me lo preguntáis. Me lo preguntáis por privado. Eh... Mucho y mucha. Y voy a responder. Mira. Voy a responder varias preguntas. De las que me hacéis por privado. ¿Vale? Por ejemplo. Me decís. Estos dibujos donde se venden. Donde tal. Vale. Pues aquí lo ha puesto. Maybe Rockstar. Eh... Lo ha puesto en la tienda. Ahí tiene un enlace. A la... A la tienda. Por si os interesa. Ahora que estéis viendo el dibujo. Si os quería adelantar. Antes de que se ponga en la web. Os ponéis en contacto con Fran. Y... Y... Y lo conseguís. Se han vendido ya. Bastante dibujos así. Porque claro. Eh... Vosotros. Lo estáis viendo ahora. Eh... La gran mayoría de gente. No ve el dibujo recién hecho. Ve el dibujo. Pues... Cuando ya está hecho. Y lo ven. En la web. Y una vez que lo ven la web. Pues deciden comprarlo o no. Bueno. Pues entonces. Eso por ahí. Ahora estoy dando con pincel. Porque quiero darle más oscuro al pelo. Por otra parte. También me preguntáis mucho por el libro. Cómo conseguir el libro. Eso. Diariamente. Diariamente. Que yo sepa. Mi libro. Mi último libro. El de... Vamos. En el que hablo de Amparte. El último que se ha publicado. Que ya va por la segunda edición. Pues ese libro. Se puede comprar a través de Amazon España. También lo podéis encontrar. En otras plataformas. O sea. Hay muchas plataformas. En otros países. Creo que. Me han dicho por aquí. En el mercado libre. O algo así. Que también. Pero no sé muy bien. No controlo eso. Mucho. Por aquí ha puesto. Maybe Rockstar. Muchas gracias. Ha puesto el contacto. De gestión Artest. Que es un email. Aunque también desde la web. Tenéis un... Un... O sea. Aparece en la parte inferior izquierda. Un botoncito verde. Y podéis contactar directamente con Fran. Conocen la historia de las brujas. Aquí hay otra de estos. Si. No la conozco. Un poco. No me acuerdo. Una encuesta que hay. Y. Que más cosas preguntáis. Bueno. Me preguntáis por los cursos. Los cursos. Están en la plataforma. Udemy. O Udemy. Como más os guste. En los cursos. Hay vídeos. Desde los que podéis aprender muchísimo. Son vídeos que yo he hecho. Con todo mi conocimiento. Es verdad que últimamente. O sea. Puedo responder poco. A las cuestiones que me... Que me planteáis. En el curso. Porque soy mucho y mucho. A los que. Os estáis apuntando. Y estáis disfrutando de ese aprendizaje. Pero. Tengo que decir. Que en los vídeos. Viene todo. Y en el. Y en el. Y las preguntas que hacéis. Normalmente. Suelen ser las mismas. Que ya han hecho otros y otras. A lo largo del tiempo. O sea. Que si miráis el chat. Ahí hay otra comunidad. También muy chula. Si miráis el chat. Podréis ver. El. Pues eso. Todas las preguntas que me hacen. Y yo he respondido muchísimas. Durante años. Y. La respuesta. Pues posiblemente. Estén las mismas. O sea. Las mismas sirvan para. Para vuestro también. O sea. Que. Además. Son muy económicos. No son. Son cursos que yo considero. Son muy económicos. Y. Y. Muy útiles. Muchísima gente ha aprendido. Con esos cursos. Se ha iniciado en el dibujo. En la pintura. En fin. Los recomiendo. Claro. No voy a recomendar. Si lo he hecho yo. Si no. No lo. No lo hubiese hecho. Vale. Pues. Esta bruja. Esta bruja. Prácticamente está. Le voy a quitar algunas luces de aquí. Porque esto está en oscuridad. Y aquí también. Aquí del hombro. Quizás la puerta un pelín más oscura. A ver. Un pelín ¿no? Un pelín más oscura la puerta. Para que resalte más el rostro. Para que resalte más. La mano. Mira. Sí. Le voy a quitar algunas luces que tiene la puerta. Y algo de la lejía también. Que mola más. Sí. Sí. Efectivamente. Claro. Ya la experiencia. Es un grado. Cuando le he dado tanta luz. Pues lo que ha hecho es. Que compite un poco la puerta. Con el rostro. Con la mano. Con la bruja. Vamos. Vamos. Y yo lo que quiero es que se vea bien ella. Que es la protagonista de esta historia. Andrógina. Que es la historia de la bruja. Que... Bueno. Que... Que hacía un veneno. Que está aquí. Este veneno. Lo ponían los aldabones de las puertas. Y dice que así se mataba gente. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Quería salvarlos de una vida tremenda e injusta? Puede ser. No lo sabemos. ¿Ella se tomaba la justicia por su mano? También puede ser. Puede ser que los matara por placer. Porque no soportaba a la gente. Y le habían hecho mucho daño en su vida. Y... También. Puede haber muchas razones. Lo que pasa es que eso no lo sabremos. Como no lo dice. Todas esas razones serían válidas. Bueno. Pues yo creo que esto está. ¿Eh? Esta bruja. Andrógina. Está lista. Le voy a poner. Vamos a terminarlo de esta manera. And. Andrógina. Andrógina. Abierta. Abierta así. Por aquí abajo. Está abierta. Muy bien. Bueno. Pues. Un dibujo más. Este es el número 9. El demonio número 9. O la diablesa número 9. Lo voy a firmar. Y le pongo el número. Y aquí el número 9. Y ahora te enseño cómo ha quedado. Y ahora te enseño cómo ha quedado. Andrógina. Bueno. Le pongo los labios rojos o no. Sí, ¿no? Le voy a poner el detallito de los labios rojos. Que mola un montón. ¿Vale? Y Pizzanéstor se ha suscrito. Con Amazon Prime. Muchas gracias. Pizzanéstor. Tenemos muy buena tarde hoy, ¿eh? De suscripciones. Qué bien. Oye. Venga. Suscribiros más gente. Y ya. Hago la tarde. Pues. Esto me da mucha alegría. Hay. Hay veces que. Sinceramente. Os voy a decir. Que digo. Eh. Voy a dejar Twitch. Porque. No sé. No me. O sea. Me gusta. Me gusta estar aquí. Con. Con. Enseñar todo lo que sé. Y tal. Pero es verdad que. Claro. No. Mírame. Espérate. Ah. Qué guay. Mira. Mira. Debajo de los ojos. Le pongo un poco de rojo. Sí. Que es verdad que. Eh. O sea. Dando clase. Dando conferencia. Y todo esto. Eh. Pues. Consigo. Pues. Ganar dinero. Para poder seguir. ¿No? Pero Twitch. Es verdad que todavía. No. No hay mucha gente suscrita. Sinceramente. Eh. Y. Claro. Esto. Me hace pensar que. A lo mejor. En un futuro. Pues. Tendría que. Que dejarlo. No lo sé. Si se suscribe gente. Pues sigo. Y si no. No. Mira aquí. También voy a hacer una cosita. Aquí le voy a hacer. El ungüento. Para que se vea. El ungüento rojo. Pero vamos. Si lo. Si tengo que dejar Twitch. Porque. No compensa. O porque tengo que dedicar mi fuerza a otra cosa. Pues todo este tiempo. Lo habéis disfrutado. Lo habéis. Lo habéis. Vivido. Conmigo. Para nosotros se nos queda. ¿No? Si o no. Así que. Ya está. El resultado de la predicción. A ver. No. Es no. Y. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánta gente ha ganado y cuánta gente ha perdido? En la predicción. No he dibujado ninguna canina. Tanto que decir. Dibuja siempre canina. Dibújate. Tal. Pues no he dibujado canina. ¿Ahora qué? Y es mucho. Ayer tampoco dibujé canina. O sea que. Hoy. No. Si. Habéis dicho. 700 personas. Y no. 550. O sea que eso de que dibujo canina. Siempre y tal. Evidentemente. No es cierto. Si. Si miráis mi dibujo y mi obra. Veréis que no. Y. Si que me gustan. Me encantan las caninas. Y las voy a seguir dibujando. Pero bueno. Le voy a dar un último toque. Espérate. Bueno. No. Un último toque aquí. Que se ha perdido. La pala. Esta palita. No. Está bien. Lo veo perfecto. Muy bien. Bueno. Te lo voy a enseñar de cerca. ¿Vale? Como ha quedado. Esta bruja. Esta magnífica bruja. Chan. 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 Los detalles. Mira que cara. ¿Que te parece? Mola eh. Mira que ojo. Mira que mirada tiene. Una mujer fatal. Ahí la boca. Con los brillos. El pelaje. El aldabón de la puerta. Se ve. ¿No? La mano. Por aquí. Y. A ver. La firma. Andrógina. Y la parte del pecho. Aquí está el ungüento. Este que mata gente. Y viene todo ese. Se ve el brillo de la tinta todavía. Y el número 9. Que está. Aquí. Bueno. Pues esto es todo. Un saludo. No. Tienes un saludo. No. No. No.